Esta canción es de su primer disco, se llama The Four Horsemen. Suck at the cruise, that suck at the floor. Like a few white friends. Till right now, that's the will to play. Now you got some company. Horsemen are dying, neither. Let a sea sea rise. It's time to take your life. Happened to death at night. What if a horseman rise? Oh, shut your face and die. Are you there? y 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